Si este proyecto lo discutimos con el compañero de Don Bosco, si ustedes vieran o lo vieron por medio de la televisión, cómo se ha retomado la fe después de la pandemia, la gente está ávida de tener esa fe viva. Tenemos la Casa Góngora, que es un proyecto que se compró creo que en 10 mil dólares, en ese tiempo estábamos nosotros de corregidor, y eso tiene un valor increíble, era de Charlie Collin y lo compró la alcaldía. Pero la Casa Góngora lo que hace es generar gasto porque ahí se tiene un personal del municipio y no hay una entrada ni siquiera para que los extraños, los turistas vengan y no hay más nada que la Casa Góngora, ahí no se puede tomar un café, no se toma un vino. Y el padre Javier Maña, el empresario Gago, esta gente siempre ha estado pendiente de las cosas buenas de San Felipe. Pero tenemos un problema, mi querido y estimado colega de Don Bosco, tenemos el problema de patrimonio histórico. El problema de patrimonio histórico no es más nada que una señora que pusieron ahí, que se llama Linet Montenegro, que a todos le pone obstáculos. Y casualmente, señor presidente, estoy que le hagan la invitación a exponer motivos aquí y que tenga su presencia aquí, porque no quiero ventilarlo a voz popular hasta que ella esté presente, no me gusta hablar, hay más de una dama por detrás, pero aquí acaban de otorgar un terreno que de la comunidad, cuando ella no había nacido, ya nosotros habíamos construido ese parque y por medio de una resolución, ella se lo da a unos empresarios. Y yo creo que eso no es legal, es energético y además que ella pertenece a esa asociación que se llama Abaca. Entonces, nosotros estamos conscientes y queremos que apoyen esta propuesta que es de todos nosotros. La ciudad, nosotros somos concejales de toda la ciudad, no es de Willy, sino que es necesario tener un museo religioso. Me acuerdo cuando fuimos a Guatemala, fuimos a varios museos religiosos y es muy bonito y a la gente le encanta ir a la religión ahora que se ha retomado la fe después de la pandemia. Muchas gracias, señor presidente.